¡Ey muy bien a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterCaron10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo donde lo principal del vídeo no es una partida de Fall Guys sino que es mi inventario Voy a enseñaros todas las skins que tengo, todos los estampados, todas las caras, bueno absolutamente todo lo que tengo en el inventario Creo que es un vídeo que para acabar la temporada es bastante útil ya que podéis ver todo lo que he conseguido durante estos dos meses en la temporada número 1 de Fall Guys Así que supongo que os hará ilusión, bueno, verlo porque mucha gente me ha dicho que enseña alimentario, que eroro, queremos ver tus skins, queremos ver todo lo que tienes Pues este vídeo, ¿vale? Voy a enseñaros todo eso Como siempre gente os diré que dejéis un like en el vídeo que se agradece muchísimo Seguidme en redes sociales, en TikTok, Twitter, Instagram y Twitch que lo tenéis todo abajo en la descripción Y gente espero que os guste muchísimo el vídeo, nos vemos en el siguiente, chao chao Bueno gente pues por aquí estaríamos, vamos a ver todas las skins, me he puesto la skin básica para, bueno, para enseñaros Todo desde cero, ¿no? Con esta skin apareceríamos en el juego Y vamos a verlo absolutamente todo lo que tengo Como ya sabéis me he comprado todo lo que tengo en Fall Guys Debería tener más de mil coronas pero tengo 770 porque me he gastado todas las que he podido en la tienda Tengo más de un millón trescientas mil puntos de estos cudos De colores, tenemos el rosita este y azul, tenemos este, vamos a ponernos un estampado para que se vean los dos colores Vamos a ponernos un estampado básico como puede ser el de la raya mismo Tenemos este, tenemos este de aquí que es marrón y amarillo, tenemos el gris y negro, tenemos el amarillo y blanco Esto por aquí, por aquí, por aquí Los colores lo voy a pasar muy rápido porque tampoco son, bueno, nada del otro mundo, ¿no? Si os gusta alguno pues decidme, esto parecen los colores de Eretix incluso, ¿no? Parece Son muy parecidos los colores de Eretix El azul debería ser un poco más, yo creo, un poco más azul pero bueno, está bien Vale, este por aquí, este por aquí Este mola, este negro y blanco la verdad Este por aquí, este por aquí No sé, tengo un montón de colores que, yo creo que tengo cosas que no sé ni que las tengo Porque es que todo esto no lo he utilizado casi nunca en el juego Me he puesto siempre otras skins y yo no sé, tampoco lo he utilizado Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Nada, nada, nada Me encanta el color azul este, me encanta, me encanta, me encanta Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Los colores pues básicos, lo normal, ¿no? Voy a quedarme con este color y vamos a ver los estampados ahora De estampados tendríamos pues este de aquí Este, este está muy guay, me gusta mucho lo que son degradados de colores, me mola mucho Las letras, tenemos los rombos estos, los corazones, la camiseta Este de que parece un cubo de Minecraft Este que está manchado, este que tiene una capucha Este que tiene algo en la espalda que no sabemos qué es, la verdad Este me da mucha grima, este la verdad, no os voy a engañar Vale, tenemos este, este de aquí que es una diana Este, esto parece unas constelaciones del espacio y eso, unos corazones Esto, esto por aquí, este mola muchísimo también, la verdad Me gusta mucho como quedan los degradados en personajes, me mola, me mola, me mola Este por aquí que parecen unas olas Este, hay algunos que están muy guapos, eh Hay que admitir que no sé de dónde han salido, no sé cuánto cuestan cada uno Porque yo voy a la tienda y me compro todo sin saber lo que compro Entonces, no sé, no tengo ni idea Pero hay algunos bastante, bastante guapos Tenemos este por aquí, las flores estas, este, este está muy guay De Halloween, este de corazoncitos Esto, esto, esto ¡Hala, qué guapo esto! ¿What? No sabía de la existencia de este, eh No lo he visto nunca No sé qué es esto, la verdad, pero está guapo No sé Tenemos las llamas Tenemos esto, esto, esto ¿What? Solo las manos de colores ¿What the fuck? Qué guay Vale, tenemos la pintura esta Tenemos esto, las notas estas musicales Las nubes de Dragon Ball Los pantalones Esto, perfecto Unos peces por aquí Esto por aquí ¡Qué guay! Estos son como lunas Está guay Esto por aquí La pieza de puzzle Una camiseta Esto Esto, esto Es que todo esto, en verdad, gente, en plan Lo tengo, pero es que no lo he puesto nunca, la verdad De la araña Esto, esto y esto ¡Perfecto! Sigamos Caras Tenemos muy pocas caras Pero bueno, tenemos todas Tenemos la cara blanca Tenemos la cara amarilla La cara azul Cara naranja Cara roja Esta que está invertida Que está muy guapa Es la única legendaria Si no me equivoco Puede ser Sí, creo que sí Legendaria La rosa rara La negra esta Que es épica La verde Y la lila La negra está muy guapa Voy a quedar con la blanca Para ponernos la skin Y ahora sí que sí Viene lo interesante Vale, para que sea más divertido Voy a puntuar del 1 al 10 Bueno, del 0 al 10 Lo que me parece cada skin ¿Vale? ¿Qué puntuación le doy a cada una? Eh, si estáis en desacuerdo Con alguna gente Ponedmelo por los comentarios Que quiero saber Cuáles son vuestras favoritas ¿Vale? Primera skin Tenemos la lata rosa Eh, me mola bastante La verdad En general El diseño me gusta Me gusta más la lata rosa Que la lata verde Y creo que le voy a dar un... 6 de 10 Una vez Soy... Soy muy crítico ¿Vale? Yo siempre diré que soy muy crítico Con las skins Eh, me gusta bastante Pero le doy un 6 No me la pondría para jugar Pero me gusta el estilo Siguiente tendríamos La lata verde Eh, no me gusta Le voy a dar un 2 No me gusta la lata verde La verdad Tenemos la skin de Alex La tercera Esta skin me gusta bastante En las pruebas por equipos Me gusta como se... Como se colorea Así que le voy a poner Creo también un... 6 de 10 Le voy a poner La siguiente skin Tenemos el pato Eh... Tengo que decir que me gusta bastante Es una skin guapa Eh, me mola Así que le voy a dejar Le voy a dar un 5 de 10 Un 5 Aprobado Tenemos la skin del astronauta Skin que nos cobraron Eh... Si no me equivoco 10 pavos más por ella Eh... No me gusta Le voy a dar un... 2 Lo siento skin Sé que valen dinero Pero es que no me gustas Eh... Un 2 Siguiente skin gente Tenemos la bala Eh... Sinceramente Eh... Le voy a dar un... Un 1 Te imaginas No, yo creo que la bala Eh... Le voy a dar un 10 Creo que es de las pocas skins Que me gustan completa Tanto la parte de abajo Como la parte... Oye, ¿puedes que dejar de cambiarte? Por favor Creo que es la única skin Que me gusta la parte de abajo Y la parte de arriba Eh... Al completo Juntas En conjunto Así que le voy a dar un 10 Me gusta mucho Tenemos de siguiente skin La skin del caballo Creo que es una de mis preferidas También Creo que le voy a dar Incluso un 8 De... Eh... 10 Creo que... Sí Me gusta bastante la parte de arriba Y la parte de abajo Como encajan Me gusta que sean pezuñas De estas de... De caballo Y me gusta bastante Le voy a dar un 8 Siguiente skin Tenemos al boxeador Eh... Con los guantes dorados Literalmente Odio a las personas Que llevan esta skin Porque suelen ser gente Que te están cogiendo 24 horas al día En el juego Así que... Eh... Te voy a dar un 2 Solamente Porque me das asco Continuamos con la skin De huevo Es una skin Que no he utilizado nunca Eh... No me atrae mucho Eh... Diré que... Bueno Me es indiferente Le voy a dar un 2 Lo mismo pasa con el huevo dorado Eh... Digo lo mismo que la anterior Le doy un 2 Gente Tenemos la skin Del oso Laqueroso army Es una skin Que me encanta Ya sabéis Al principio Tenía mucho la cabeza De oso Sobre todo La conjuntaba Más que con esto Con la parte de abajo De las patadas fritas Me gusta mucho Como queda la skin Con esto No sé Me parece curioso En blanco Los colmillos blancos Y el oso rojo y blanco Y tal Y luego la parte de abajo Roja y blanca Le queda muy bien Pero tenemos que votar Por los conjuntos enteros Así que... Le daré un 8 Si tuviese el cubo Del KFC de abajo Este cubo de aquí Le daría incluso Un 9 y medio A la skin Pero con esto Un 8 Siguiente skin Tenemos la de Aperture Science La de Portal Tenemos aquí a... Eh... Pues si no me equivoco A Shell Iba a decir cheese No sé Iba a decir queso En inglés Me gusta bastante Me gusta que tenga La Portal Gun Y tal No he jugado mucho con ella Me gusta mucho Portal Es de mis juegos favoritos De PC Así que yo creo Que le voy a dar un 7 Yo creo Esta skin Me gusta Siguiente skin La de Cactus Creo que es una de las skins Junto a la del lobo Eh... Que me hace más gracia Creo que la que la llevan Más noobs Y me hace mucha gracia Diré que... Bueno Le voy a dar un 3 Solamente O sea yo no la llevaría Pero me hace gracia Verla por el mapa Así que le doy un 3 Siguiente skin Tenemos esta Que me gusta bastante La del Team Fortress Yo creo que le voy a dar un 6 y medio Me gusta bastante Así que un 6 y medio Gente con esta skin Vamos a ir al grano Porque si no No nos da tiempo Skin de Batido Le voy a dar un 7 Me gusta bastante Vale Siguiente skin La del Gato Roboto Eh... Me gusta bastante Es un poco Muy grande Pero me gusta el diseño Así que le daré un 8 Skin de Gordon Freeman Me gusta mucho Half-Life Así que bueno Le daré un 6 Skin del Pato Blanco Me gusta más que la del otro pato Así que le voy a dar un 6 también Skin de Gris Eh... Le voy a dar un 3 No me gusta nada Skin del Unicornio Está muy bien Para conjuntar con todas las skins La parte de abajo Y la parte de arriba También está bien Así que le daré un 7 Me gusta Skin de Super F Un 3 Skin de la Gallina esta Me gusta muy poco Un 1 Skin de la Flor Le voy a dar un 0 Eh... Me parece muy feo Skin del Luchador Normal Le voy a dar un 2 Porque los odio Odio a los boxeadores en este juego Te cogen todo el día La skin del Mammoth Eh... Me gusta bastante Le voy a dar un 7 Yo creo Me mola Me mola mucho No la he jugado mucha Pero está muy bien Skin del tío este Con el gorro rojo Eh... Odio también a estos No sé por qué Siempre me suelen Venir a coger todos Los del gorro rojo Y los del gorro azul Los odio Así que le voy a dar un 1 Skin de Lobo Eh... Creo que es Eh... De las mejores skins Que hay en el juego Me lo paso súper bien Viéndole jugar Le voy a dar un 9 Gente voy a dejar hacer La de las votaciones Eh... A la de skins Porque literalmente No acabamos eh... Hoy Tengo mucha skin No llevo ni la mitad Mirad la barra de la derecha Así que Gente Skin del oro Skin del unicornio este morado Que por cierto Esta aquí no la dieron Con el problema que tuvimos De los hackers No la dieron a todos Así que la tenemos todos Skin de ninja Skin de mono Skin de la beta Esta skin solamente la tienen Las personas que jugaron La beta del juego Está muy guapa La verdad es exclusiva Y me gusta mucho Skin del plátano Está muy bien Si encajase La parte de abajo Con la parte de arriba La verdad Eh... No sé que le pasa a esta skin Sinceramente Skin del ninja blanco Skin del tenista este Skin de la paloma Skin de la paloma blanca Skin de las patatas Skin del robot Skin del submarinista Me gusta mucho la pecera Tengo que decir Skin del tío este Del gorro azul Skin de Frankfurt Skin de piña también La skin del búho rosa Muy bonita Skin de pirata Skin de gallina Skin de el dinosaurio esterila La skin más exclusiva que tengo Que creo que solo hay 160 en el mundo La skin del Twitch Rivals Es una skin de Twitch Muy, muy, muy bonita la verdad La skin de hamburguesa La skin del submarinista Con la pecera negra La skin del tomate Skin del dinosaurio azul Skin del tiranosaurio verde Skin del tucán negro Skin del tucán lila Y por último Skin del dinosaurio verde O sea que ha sido un vídeo Un poco Raro Un poco extraño ¿Vale? Había mucha gente que me pedía Que enseñase todo el inventario Así que aquí lo tenéis Son muchísimas cosas Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Si es la gente que quiera ver el inventario Aquí lo tenéis Espero que os haya molado mucho el vídeo Dejad un like que os agradece muchísimo Nos vemos en la próxima Chao, chao ¡Nos vemos en la próxima! Gracias por ver el video.